A través de un edicto judicial publicado en el Diario Oficial del Estado, La Gaceta, la justicia de Nicaragua notificó al poeta y sacerdote Ernesto Cardenal que debe pagar una multa de 800 mil dólares en concepto de daños y perjuicios por una disputa relacionada a la propiedad legal de unos terrenos localizados en el archipiélago de Solentiname, donde Cardenal fundó su comunidad de pescadores, campesinos y artistas primitivistas y donde compuso su célebre El Evangelio de Solentiname. El poeta ha catalogado este caso como una persecución política en su contra. De su lado se han puesto las principales voces de la literatura y la intelectualidad de Nicaragua. Y para hablar de este caso hoy nos acompaña Luz Marina Acosta, asistente de Ernesto Cardenal y miembro del Centro Nicaragüense de Escritores. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Me gustaría saber cómo se encuentra el poeta cardenal después de conocer esta notificación judicial. Bueno, yo creo que asustado podría ser una descripción de cómo está Ernesto Cardenal. No sabe qué pasa, o sea, le mueven el piso de alguna forma. Él debería estar pasando un buen tiempo de su vida después de haber trabajado tanto. Y de haber luchado por las injusticias en este país. Y de haber luchado. Y estas noticias pues lo dejan sin palabras. Creo que ese es el estado de Cardenal, un estado de indefensión. Hoy mi colega Néstor Arce viajó a Granada para conocer la reacción de los asistentes al Festival Internacional de Poesía sobre este caso particular del poeta cardenal y vamos a presentar las opiniones de ellos. Veámoslo. Me parece una barbaridad y una injusticia con un hombre que ha entregado prácticamente su vida, su talento, su obra a Nicaragua, a la revolución, a Latinoamérica en forma desinteresada. Una persona que ha donado prácticamente todos sus saberes y que ha ayudado a varias generaciones de escritores nicaragüenses a salir adelante. Yo creo que no hay duda que es una repercusión política, una pasada de cuentas. Él estaba en Cincinnati, en la Universidad de Cincinnati, donde yo soy catedrático, cuando le congelaron las cuentas. Y ahora se vuelve a reanudar este asunto en un momento estratégico, en una semana importante para la poesía, en una semana en la que él iba a tener una gran relevancia. Así que me parece muy difícil no pensar que no hay algo político ahí. Hablar yo como presidenta de PEN en Nicaragua, que PEN es una organización mundial de periodistas y de escritores. Sacamos un comunicado, pues, protestando, porque nos parece que si es una persecución política, es una persecución contra la libertad de expresión. La poesía no está desvinculada a mi manera de ver de la política. Yo pienso que el festival se protege porque tiene preocupaciones económicas, etc. Y sabemos que en este país, si te pones en la acera errónea, te pueden pasar cosas. Pero yo pienso que los poetas, como poetas, estamos totalmente solidarios con Ernesto Cardenal. Yo creo que es una injusticia terrible que Ernesto Cardenal es como la gota que orada la piedra. Él ha sido fundamental para el desarrollo de este país. Yo he sido primero, fui lectora de él, luego su fan número uno en México. Y ahora, pues, tengo muchos años que somos amigos. Y yo creo que esto debe de llegar, tiene que alzarse la voz en todos lados para que se le ayude, se le apoye, porque no es posible que a una persona que ha dado tanto por su patria se le estén haciendo estas cosas. Si me permiten una mala palabra en español, mexicano, es una chingadera. Realmente es un método nefasto de querer atemorizar a una celebridad como es él. Y a un hombre que de alguna manera contribuyó enormemente a que la revolución en su momento dado se llevara a cabo. Creo que no se debe estar empañando una figura de esa magnitud en un evento de esta magnitud también. Lo que venimos a hacer es a celebrar la poesía, a celebrar el legado de grandes poetas que ha dado Nicaragua al mundo, que son fundamentales para la historia de Centroamérica. Y que Ernesto Cardenal es uno de ellos. Un hombre que ha dado todo por su patria, un símbolo de la revolución y de la lucha de este pueblo, sea castigado de esta manera. Esto está provocando una ola de solidaridad entre todos los escritores nicaragüenses y entre todos los escritores del mundo. Yo no tengo ningún empacho y la humildad suficiente para pedirle a las autoridades judiciales, a las autoridades políticas de este país, que por favor revoquen esa sentencia y dejen al maestro cardenal que ha dado todo por Nicaragua, que siga viviendo su vida tranquila hasta el final de su día para gloria de este país. Yo personalmente considero a Ernesto mi maestro, maestro de todos los nicaragüenses y un paradigma de verticalidad, honestidad y, si se quiere, santidad en la poesía de Nicaragua. No, 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 ya me estaba entrevistando y te dije que no, yo no puedo opinar. ¿Pero considera que el festival debería tener un posicionamiento? Mi esposa, que me controla y me domina, me dice, cuidado, contestaba esa pregunta. Yo soy enemigo de la política. ¿La política y la poesía debe estar desvinculada? Total y absolutamente, siempre, siempre. Lo que necesita entender la audiencia es cómo inició esta disputa legal. Hay un antecedente histórico que se remonta incluso antes de los años 80. Mira, desde el principio, ahorita dijiste una palabra, disputa de propiedad. Eso es erróneo. Aquí todo empezó por un arriendo del hotel, una administración, un contrato de arriendo. O sea, y ahora se habla de propiedad. Nunca Ernesto Cardenal llega a Solentiname en los años 60 y compra a don Julio Centeno Gómez, el padre de don Julio Centeno Gómez, más de 200 manzanas de tierra y ahí funda su comunidad de campesinos. O sea, y les enseña a leer, les enseña a escribir, a pintar, a hacer artesanía, a valerse, a ver el mundo diferente. Le enseña el evangelio, a interpretar el evangelio. ¿Qué quiere ella decirle el mensaje del evangelio a ellos? ¿Cómo lo agarraban? ¿Cómo lo tomaban? Y de toda esta, los enseñó a ser poetas también. Doña Olivia Silva, madre de Lo Guevara, dice que ella puede catalogar Solentiname antes de Cardenal y después de Cardenal. Que antes de Cardenal ellos eran un pueblo olvidado, una isla o unos pobladores de unas islas en el centro del lago, olvidados de Nicaragua y del mundo. Y que Ernesto Cardenal los rescata, los rescata de que no existían y ahora existen. Del olvido. Del olvido, los rescata del olvido. Y ellos se vuelven personas que creen en sí mismos. Empezan a hablar también hasta de luchas. Los hijos de Doña Olivia se integraron a la guerra, tomaron el cuartel de San Carlos en el año 78. Y entonces el Cardenal con la comunidad va construyendo la iglesita, la biblioteca, cuartos para los huéspedes, los ranchitos donde ellos vivían, la biblioteca que era una de las cosas más importantes, el comedor. Y eso es destruido por la guardia cuando se toman el cuartel zancano. Luego, en la década de los 80, el poeta logra reconstruir el proyecto gracias a cooperación alemana. Viene, lo nombran ministro de Cultura, viene el triunfo de la revolución. Y Ernesto decide reconstruir su Alentiname. En esto empezamos a recibir la ayuda internacional, sobre todo de Alemania, como vos lo has dicho. Y se empieza a reconstruir la biblioteca, las casitas, los ranchitos. Y en el año 82 se crea la Asociación para el Desarrollo de Solentiname. Y Ernesto decide donar todas sus propiedades a la Asociación para el Desarrollo de Solentiname. Para que sea una organización, una ONG a la que continúe su labor social. Y nombran como administrador a Alejandro Guevara, que era uno de los campesinos formados por cardenales. Es correcto, Alejandro Guevara. Pues viene antes de nombrar, en este proceso, en los 80, Alejandro era el gobernador en Río San Juan, representante del Estado. Después se volvió diputado. Él muere siendo diputado, en los años 93 murió. Lo que te quería comentar es que en los años 80 se viene y se construyen varias cosas. Se construyó una fábrica para hacer muebles, juguetes. Se construyó un pueblo con cooperación italiana. Se construyó el pueblo, el refugio, 17 casas que se han donado a los pobladores, a los campesinos, a los artesanos. Se construyó una escuela para formación de líderes campesinos, que es ahora denominado Hotel Mancarron. Esto fue con ayuda del sindicato IG Metal de Alemania. Eran aulas, dormitorios para los estudiantes. Era una utopía tener ahí a campesinos de toda Nicaragua, ponerlos en solentinames y darles una formación integral, no solo labrando la tierra, también formándolo académicamente. Entonces, en los 90, con la triunfo de Doña Violeta, nadie podía seguir manteniendo esa utopía. Y la edificación cayó como un pequeño en el olvido. Viene y decidimos, y Alejandro ya está como administrador, hasta entonces que Alejandro, y entonces reconstruir esa cosa y hacer un hotel. Un hotel que se denominó desde el principio Hotel Mancarron. Alejandro vive, Alejandro y Nubia, su esposa, Nubia Arcia, administran ese hotel en los primeros años, pero viene la muerte de Alejandro. Por un accidente de tránsito. Por un accidente de tránsito en Chontales. Iba para San Carlos y murió. Entonces, en el año 95, nosotros, la Asociación para el Desarrollo de Solentinames, se reúne y decide legalizar la situación de la Nubia, que tenga un contrato, para que ella se sienta respaldada, que tenga un contrato de arriendo. Se le dan, decidimos que sean 15 años, por 15 años el contrato, y que no se le va a cobrar un solo centavo, que no vamos a poner un canon de arriendo. Que ese será, después de uno o dos años, viendo cómo se comporta, si tiene huésped, si no tiene huésped. O sea, esto es para ayudar a Nubia. Y lograr mantener vivo el hotel. Y lograr mantener a sus hijos. Además, se le regalan 40 manzanas de terreno. Esta decisión de la Asamblea, en pleno, todos estábamos de acuerdo, es violada, porque viene y hay una escritura que hace Nubia, con una abogada, y va a donde Ernesto Cardenal, y hace firmar una escritura de arriendo, donde pone interlineado el canon de arriendo, y pone, acá dice, un mil córdobas mensuales. Esto es una violación. Y este interlineado no es salvado. La firma de Ernesto Cardenal está sobre el, tiene encima letras cuando salvaron. O sea, esto es una violación. Esto lo denunciamos a la Corte Suprema de Justicia. O sea, se hizo todo lo que teníamos que hacer. Fue visto que era un documento violado, alterado. Y Ernesto declara que él no ha firmado eso, y que lo firmó, porque la Asamblea le reclama, la PDC le reclamamos que por qué le puso un arriendo, si habíamos decidido que no había arriendo. Ya para este entonces Nubia se está casada con Manuel Serguer, el ciudadano alemán. Entonces ya empezaron los problemas, empezaron los juicios. Nosotros rescindimos el contrato, porque ese contrato no es el que nosotros habíamos decidido. Entonces se rescindió el contrato. Hubo un momento incluso que logramos, que nos dejara el hotel y que lo administráramos nosotros. Pero ella, legalmente nosotros nunca pudimos demostrar que este contrato estaba, porque nos bloquearon. O sea, quedamos en la indefensión. La APDS desde hace muchos años está en la indefensión. O sea, Nubia nos presenta un juicio por aquí, un juicio por allá, y nosotros estamos en la indefensión. No podemos, el mismo, después nos puso, me confundí aquí, después nos puso una demanda por daños y perjuicios. Ella recupera el hotel y nos pone una demanda por daños y perjuicios. ¿Recupera el hotel por un fallo judicial? Por un fallo judicial. Y por ella, recupera el hotel, entra al hotel y nos pone una demanda y un, ¿cómo se llama? En Tipitapa pone que nosotros, ¿cómo se llama? Cuando, a ver, es el embargo. Nos embarga a la asociación y era por dos millones o algo así que había dejado de recibir. Dos millones de Córdoba. Dos millones de Córdoba, pero este embargo es puesto en Tipitapa. La ley dice que el embargo debe estar puesto o donde está el inmueble o donde viven los demandados y demandantes. En todo caso, donde vivimos, donde vive Cardenal, que era el representante legal ya para esa fecha de la asociación, es Managua. En la misma Nubia Arce vive en Managua. Y el bien está en Río San Juan. La propiedad legal de todos estos terrenos, incluyendo el hotel, ¿de quién es? La propiedad legal, aquí traje también, es de la Asociación para el Desarrollo de Solentiname. Y antes de morir Alejandro Guevara en el año 89, aquí tengo la inscripción de las propiedades que hizo Alejandro. Están inscritas legalmente. O sea, aquí como te decía al principio, aquí no es un juicio de propiedad por propiedad, es un juicio por un arriendo, por un contrato que se le quitó por un tiempo. Pero porque lo consideramos que fue un contrato no legal, no válido. No lo podemos aceptar. El poeta Ernesto Cardenal ha dicho que se trata de una persecución política en su contra. Ustedes desde la asociación y desde el Centro Nicaragüense Escritura también lo valoran así. La verdad es que si legalmente no nos podemos defender porque los dados están marcados para el otro lado, entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos pensar? Y además, en esto no es un juicio lo que le han puesto a Cardenal. Son como cuatro o cinco juicios los que a la vez, incluso uno por injurias y calumnias, que ya había caducado, pero cuando Ernesto Cardenal es invitado a la toma de posesión en Paraguay de Lugo y que él da declaraciones, cuando regresa le sacan, cinco años habían pasado, o sea, ahí había esa acusación de Immanuel Serguer y Julio de Calumnia contra el Cardenal. Lo sacan y lo condenan. Lo condenan, le congelan las cuentas, le hacen una arbitrariedad. Un año después salen con que era injustamente condenado. Pero este injustamente condenado, el daño estaba hecho. A Ernesto lo dejaron en la indefensión. Con esta nueva información que ha dado, que se dio a través de la Gaceta y lo que se le exige el pago de esta cantidad de 800 mil dólares, ¿cuáles son los pasos legales que hará el poeta? Bueno, ya se hizo el paso legal el día de hoy y es una solicitud de nulidad del actuado. Porque la notificación no fue dada. Dicen ellos que en la Casa de los Tres Mundos ya no está Cardenal. Que ahora ahí queda Centro Nicaragüense de Escritores. Ahí sigue siendo la oficina de Ernesto Cardenal. Aunque tenga un rótulo diferente, sigue siendo. Todo el Nicaragua sabe. Y además también sabe en dónde vive Ernesto Cardenal. Cualquier persona en Nicaragua vive desde hace más de 30 años, casi 40, en la misma casa de Colonia Los Robles. Y en la misma casa sigue atendiendo. A los 92 años sigue llegando a trabajar. Todos los días lo pueden ver. El que lo quiera encontrar lo encuentra. Entonces eso de que no encontraron, que ya cambió de domicilio, eso no es una verdad. Y eso de publicarlo seis meses después en la Gaceta, eso no tiene, no tiene. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Esperamos seguir, poder seguir ahondando sobre este tema, sobre este caso, sobre lo que en realidad es una persecución contra un personaje importante para la literatura latinoamericana, el poeta vivo más importante de Nicaragua y una de las voces literarias también más grandes de la lengua en español. Quisiera terminar con que al que se le está haciendo daño, a que se le haría más daño. Si perdemos, porque lo que podemos perder es la iglesita tan famosa donde se hizo la misa campesina, la biblioteca, el museo y las casitas donde Cardenal, una casita de madera pobre. Donde pasaba su vacación de Semana Santa. Donde pasaba su vacación de Semana Santa y Navidad. O sea, eso es lo que podemos perder. Y el pueblo de Solentina me pierde un montón. Nosotros en la asociación hemos bachillerado a más de 150 jóvenes. Tenemos en la actualidad becados que conseguimos, dinero. España, Huelva España, tiene becado a través de nosotros, a más de 30 estudiantes en la UNAM de León estudiando. Hemos graduado personas, campesinos que antes no hubieran tenido los mismos dañados son los campesinos que se les dio a los artesanos que se les dieron su casa que no las pueden inscribir porque estamos embargados. O sea, el daño a Ernesto, ¿qué le van a quitar? Si Ernesto no es de cosas materiales, Ernesto es de cosas espirituales. Y eso no es ningún daño para él, que le quiten los materiales. Se lo quitan al pueblo de Nicaragua y a los campesinos de Solentina. A ellos es el verdadero daño. Muchas gracias, Lu Marina, por acompañarnos hoy en el programa. Gracias a ustedes.